Saludos, soy Pablo de Podcasts Subtitulados, y en mi primer mes monetizando gané más de $1,800 dólares, solamente dedicando 3 horas por día y haciendo lo que me dijeron estos tipos. Dale, checa el primer link en la descripción. Hola amigos, en este video subtitulado, Alina Lopes responderá algunas preguntas. Disfruten el video. Sí, obtengo mucho más picapas en Instagram que en Twitter. Y, desgraciadamente, aprendí esa lección early on, con abrir mensajes de fans. Así que ahora, prácticamente no abro ningún mensaje de fans, porque no me pedí de ver tu día.